Los policías que cumplan 25 años de servicio hayan cancelado al menos 300 cuotas del seguro de vejez, invagilidez y muerte de la caja. ¿Podrían pensionarse? Estuvo de avanzar un proyecto de ley presentado por el diputado socialcristiano Carlos Andrés Robles. La iniciativa también propone que si los oficiales cumplen 50 años de edad sin haber sumado esas 300 cuotas, podrían jubilarse. El monto proporcional será determinado por la caja. Eso sí deben tener 20 años mínimo de desempeñarse como policías. El diputado proponente afirma que la intención de este proyecto es poder atraer y también proteger de algún modo a la fuerza pública, ya que considera que la medida es un incentivo.